San Micasio siempre ha sido una gran fiesta, un gran barrio, así es que ¡viva San Micasio! ¡Viva San Micasio! Es un griego y significa vencer y eso es lo que veremos que hacer, vencer. ¿Y qué es vencer hoy día? Hoy día vencer es resistir, seguir adelante con nuestra vida, pase lo que pase. Lo importante no es lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con lo que nos ocurre. Y hay que pensar en el hoy, no en el mañana ni en lo que nos pase ayer. Hay que luchar, resistir, trabajar y ser grandes, que es lo que somos. ¡Viva el barrio de San Micasio! ¡Viva San Micasio! Este año parece que el ayuntamiento ha llegado con un presupuesto recortado a estas fiestas, ya lo hemos denunciado públicamente y nosotros hemos tenido que hacer nuestras actividades también con menos presupuesto, pero con muchas ganas porque creemos que estas fiestas y los vecinos del barrio se merecen tener estas actividades para disfrutarlo.